bueno pues estamos en pokémon vamos a continuar nuestra aventura y ya de entrada os pido disculpas si me veis la voz rara es que estaba mal esta semana y todavía no estoy muy muy católico pero bueno vamos a continuar después de esta semana infame y lo último que habíamos hecho mira allá arriba está el de la squirtel a ver si no si nos lo da que no creo porque el del charmand despedía 50 pokémon e tu devuelve mi pokémon qué coño squirtel a un squirtel ladrón este no es momento para gambarradas que no puedo dejar mi puesto vale vale y qué pasa en esta casa ah vale esta es la casa que estaba custodiando la gente que no podíamos entrar hostia que ha pasado aquí está todo hecho una zorra esto lo ha hecho la squirtel esas pisadas no son de squirtel fruta si hay una valla y el agujero doy por hecho que por aquí está el camino no que tenemos que que seguir porque nos dieron el ticket del barco pero claro tenemos que llegar al barco que hace esto aquí pero bueno que es eso de colarse en los jardines anjanos que yo que tan solo pesado por aquí como que sospechosos habrá se ha visto el insolente este ahora ahora vamos con el team rocket en un rati cate pero las pisadas que había ahí dentro no creo que fueran este rati cate lo que harán dos veces me vi el ativo cepa ya no me ha gustado eso nada en serio tío super diente lo matará y ahora que estáis durmiendo tan plácidamente te voy a abrir la cabeza con el ativo cepa el ativo cepa a ver cuánto dura el rati cate dormido porque el estar mi duró literalmente un turno en este yo creo que sé en este o en el siguiente despierta tiene cepa despertará es obvio y lo mata lo mata y es culpa mía por tonto porque si hubiera usado un turno de esos para curarlo para echarle una poción pues no lo hubiera matado cosas como son un ataque rápido y ya está vale genial por lo menos Pidgey subió al 16 tiene que estar relativamente cerca de evolucionar el Pidgey vale y ahora llega la gente ¿no? está bien lo siento lo siento lo siento aquí tiene lo que es choriceado la MT-10 con escava vale pues nada yo me la pego de aquí hasta luego sin vergüenza vale pero nosotros igualmente tenemos que volver que habrá que curar el pobre delpro y ahora vamos cuando volvamos hablamos con el agente de la casa a ver por aquí claro que a la agente mara no la vamos a doy por hecho que no la vamos a encontrar más para decirle que hemos que hemos recuperado los robos pero claro vosotros imaginaros la agente mara yo no sé si estaba protegiendo la casa o era colaboradora del robo porque ella no dejaba que entrara nadie y el ladrón estaba en el jardín y ni siquiera estaba escondido tío joder no sé yo ¿eh? qué implicación tiene la agente en todo esto vale vamos a continuar vale a ver lo que nos dicen en la casa ahora señor ¿cómo está usted? anda es la MT que me habían robado pues muchas gracias por traérmela de hecho te la voy a quedar he decidido entrar también a mi digla que me da la nariz que no le hará falta ninguna MT para escavas como es debido vale genial mira la señora tiene aquí la casa hecha mierda pero ella sentada correctamente feliz no sé para qué querrán hacer que vas túneles a los pokémon pero conociendo al Team Rocket seguro que no trae más nada bueno pero ella sigue feliz su casa está está destrozada pero ella es feliz para aprender vale pues vamos a seguir nuestro camino vale por aquí donde vamos espérate porque claro ahora hay que decidir por cuál de los dos aunque doy por hecho que uno de los dos debería estar cortado vale este el que está cortado pues por aquí vamos a ir a ver Proud es Nokia por el buen camino vale vamos a subir aquí va a ser la maja por si acaso saliera algún pokémon interesante que nuestro aquí un Bulpys por ejemplo ¿ves? un Bulpys perfecto nos viene bien que no tenemos tipo fuego aunque hubiera preferido un Growlithe sí pero bueno Super Ball yo creo que es demasiado para ti Bulpys todos mis respetos pero es que Bulpys es un pokémon que a mí siempre me me ha gustado me llama la atención sabes un pokémon que la evolución Ninetale está bastante chula las cosas como son pero que todo el mundo se ha olvidado ver es como Bulpy un diseño que está súper bien tanto el pequeño como la evolución pero nadie sabe en plan nadie pero luego el pokémon en sí tampoco es gran al final voy a usar la Super Ball sí pero luego el pokémon en sí no es gran cosa no sé es un poco raro y ha pasado con muchos pokémon que tienen diseños que son bastante buenos y que se quedan ahí olvidados en plan de este pokémon pasó sin pena ni gloria y ya está y otros que son un un furullo de diseño pues siguen ahí de por vida como el Rattata pero claro polvo de veneno ¿para qué quiero? ¿para qué quiero polvo de veneno si tengo tóxico? no, no quiero polvo de veneno no, conservamos lo antiguo si tengo tóxico ¿para qué quiero polvo de veneno? no, era ácido lo que tengo no, era ácido no, da igual igualmente con el ácido creo que puedo ay, no, espérate espérate hostia pero claro es que no lo voy a capturar obviamente no lo voy a capturar porque tengo el mío en plan tengo mi Pidge y mi Pidge evolucionará pero dejo pokémon porque yo quiero a Bulpie en el equipo pero ¿a quién quitamos? a Butterfree obviamente ¿no? no, Dios, Butterfree creo que es la opción lógica ya le tiro al equipo Rattata pero este juego el Rattata todavía pero el Ratticate puede ser cosa seria con hiper colmillos claro y ahora a mí me gustaría encontrar un un Krabby para tener un Kingle en el futuro y yo ya con eso estaría listo de los listos pero aquí ya no va a salir nada más ¿y esto qué es? ¿esto es la escuela? ¿esto es la guardería? ¿dejamos algo aquí? es que Pokémon podría dejar yo aquí vale nombre del equipo no dejamos al Pikachu no, no dejo ninguno no, no dejo ninguno pero claro está bien dejar alguno aquí y luego volver a por ahí que haya subido 50 niveles ¿no? pero no tenemos ningún Pokémon así tocho para poder hacerlo porque lo ideal sería uno que evolucione con piedra vale tenemos que encontrar el té de este hombre ¿quién daba el té? ah mira está aquí nuestro colega ah no vale vale, vale es que claro como los juegos de igua brava me suenan las cosas pero no estoy seguro del camino ah oye Frank dime ¿otra pelea? parece que por ahí no se puede pasar ya me he dado cuenta pero si podríamos cruzar la vía subterránea hasta Ciudad Carmín el único problema es que no es precisamente el lugar más luminoso del mundo ¿eh? ¿cómo? quieto no tomaba ¿qué pasa? que me da un beso la que me ha parecido ver algo que brillaba jaja mira tenía esto detrás de la oreja un revivir vale sí lo he tenido que usar antes con Misty no te voy a engañar ahora me he entregado ah claro hasta que no esté claro él nos acaba de dar el revivir doy por hecho que ahora ya sí podemos comprarlo en la tienda vale el ticket del barco sí voy a darle el otro venga bueno olvidamos el asunto me voy a adelantar si no te importa no vemos allí vale hay que ir por ahí abajo pero claro él dice que no se ve un cagao aquí hola señor gordito soy yo el adulto aquí cuando llamo mi pokemon subido al hombro me avisa con la cola si veo algún objeto cerca pues ya pero mi vida ha sido vago por eso confío en el velcro hostia pero esto debería estar lleno de entrenadores no con ganas de darse de hostia un bote de repelente claro porque esto lo chulo era hacerlo con la con la bici no que a pata pero aquí no había entrenadores mira como correr el velcro es que parece parece falto sabe como parece un niño falto sabe como le falta le faltan un par de meses de cocción míralo ahí va ahí va ahí va mira mira que pasa muchas gracias esta señora como está tan oscuro la gente suele perder cosas en la vía subterránea ya hostia aquí había algo aquí había un monedero o algo pero te vamos a otra vale aquí hay algo porque mueve la cola lo que se fijan cuando está aquí y desgraciado podría en vez de moverlo de dos lados que le pasa a ver pero que te pasa tranquilo es que estamos buscando el objeto hijo no te alteres venga relájate es que Ibi marca aquí un objeto por ejemplo aquí aquí empieza a marcarlo pero claro la mueve hacia los dos lados desgraciado pues no sé hacia dónde hacia dónde es igual proteja espérate sí espérate podemos hacer una cosa es que claro es que no recuerdo si aquí había mira paso porque es que en mi cabeza está pero claro eso no es de esta edición es del oro el monedero del casino que estaba perdido también en un túnel creo en un túnel en un subterráneo de estos hostia otro picho muy bien otro picho otro más toca el mundo picho un gordo navegador bueno un rato está salvaje bueno nos vamos nos damos de tortas con las dos gemelas obviamente es un combate un jigglypuff mierda el viejo pederasta venga señor vamos por el jigglypuff porque las dos chicas aunque estén ahí mirándosela una a la otra creo que no es combate doble que en este juego no hay combate doble o si si lo hay tiene un ibi el guarro pues te voy a hacer el látigo cepa le quito ya más le hago el sornífero a ver si toque rápido otra vez mira que el guarro ibi venga a dormir vale espabilado y a ver si nos podemos poner por delante pues genial que genial joroña que joroña genial que genial claro que llegará un punto que el sornífero por mucho que queramos pues no no va a servir de nada porque habrá como en todos los juegos hay pokemon de ciertos entrenadores que no le que el juego no va a dejar que le afecte entonces si llegamos a la liga pokemon obviamente no podemos ahí usa restauratodo pedazo de perro vaya perro juego sornífero otra vez ataque rápido esta vez no voy a dejar que muera venga dormí muy bien y látigo cepa este que es guarro usando restaura todo estaría bastante bien encontrar otro eevee para poder mínimo uno y poder criarlos para conseguir las evoluciones o tres o tres tres eevee diferentes venga aristócrata en tu casa y esto aquí entre nosotros tengo un moco atravesado me voy a capturar el jigglypuff que se va volando vuelve que no sé si acordáis pero en el pokemon en el púrpura y en el escarlata salía el el jigglypuff y salía en plan cuando tú te lo encontraba salía volando donde se hinchaba y salía volando y hubo mucha gente que empezó a quejarse diciendo que era un bug el jigglypuff el que a pasar el jigglypuff que salía volando como si fuera un bug yo no sé que le pasa al jigglypuff este macho que eres tú rambo y es por esto porque es que el jigglypuff desde desde el principio el jigglypuff salía volando en plan porque en teoría es bastante ligero venga hombre captúrate estoy usando esto porque no quiero gastar más más superbol en el jigglypuff pues está bien tenerlo pero no sé se escapará el asqueroso ay mierda que mal la he tirado no se ha ido se ha ido el guarro creo que había otro no super poti hostia vamos hablando de super poti botiquín ahí está que había otro mierda se ha ido se ha ido se no ha ido en la cara del jigglypuff madre que lo parió pero por alguna extraña razón no salen pokémon aquí pidgey no vamos a pasar por delante del señor soy yo vestido de marinero otra vez venga marinero juanjo intenta cool vale no deberíamos tener problemas con verlo es que el látigo sepa la cabeza y hasta que caiga al suelo ok va a durar tres golpes ¿no? yo no entiendo por qué me hace tanto ácido porque no debería hacerme tanto chacho lo revienta ya está se acabó no tenía más tenía solo este ¿no? yo subo al 15 muy bien aquí te quito te quito ataque a arena ataque a arena perdón este es total para lo que lo voy a usar listo pero ahora tenemos al ver más muerto que vivo a ver si sale algo interesante por aquí paramos pero no no tiene pinta antiparalizador otro combate vamos a poner a no un poquete no bendito yoico un poquete no vamos a cambiar a y el primero porque creo que son dos combates seguidos creo que no son a la vez vamos para aquí a ver si sale algo que no sale en pokemon que pasa saida saida te necesito saida tranquilo saida no te muevas y captúrate no genial no como el jigglypoo es asqueroso que se nos ha ido en la cara dos veces vale pikachu sube el 13 pero claro ahora quien quitamos por el saida a la caja a la caja tomo por culo tenemos un saida pero a la caja que no sé si lo sabéis pero yo lo descubrí hace relativamente poco poco me refiero a grado unos años que el nombre de saida y el de goldak están mal puesto es decir que saida debería llamarse goldak y goldak debería llamarse saida que si te paras de pensarlo tiene sentido porque saida es como pato psíquico y la evolución y goldak es pato dorado y el saida tiene está bastante curioso o de los mordicos y pasaba algo también con no con el escan escan es snake al revés creo algo así era tenía también algo el y arbor escobra si había cosillas así claro cosillas que hacían al principio de los juegos de pokémon porque ya este tipo de detalles pues no brillan por su ausencia este tipo de detalles cariñosos vale la dominga la perdió vale y ahora toca la otra pues la otra no ha saltado extraño cuanto menos mira la gente mara con el con el escurter hace no mucho atrapé una escurter pero pero el muy pillo siempre se dedica a hacer travesura y no me presta atención ojalá pudieran entrenados con bastante experiencia pero no voy a poder verdad 60 pokémon tío para escurter son son muchos pokémon los que piden pero cuántos tengo 6 12 12 20 20 y poco tremenda decepción la mía vamos a curarnos porque al ser el pro esto es la caca pues nada creo que vamos a tener que renunciar a los iniciales porque doy por hecho que no son que no son 60 pokémon diferentes porque es media poké de lo que te pido entonces que son pokémon aleatorios que puedes capturar 60 ratatas que no pasa absolutamente nada pero claro no voy a ponerme a farme a capturar de pokémon vale vale información que no nos vale nada de lo que no recuerdo es si puedo tener aquí una caña vale este macho obviamente no que hace este viejo aquí este terreno que ves aquí me pertenece toda la parcela de esquina esquina muy bien pienso construir un edificio y ya tengo mi pokémon usando terratemblor para allanar el terreno y poner los cimientos pues muy bien una chiquilla vale esto esto que es club de fan de pokémon vale vamos a ir a la tienda a comprar cosillas que necesitamos porque ahora deberíamos poder comprar revivir pues no no podemos o si qué pasa en este juego con los revivir porque no puedo no dos super bol y vamos a comprar unas super pociones venga ya está bueno bueno ya visto lo visto llevamos ya 27 minutos así que lo vamos a dejar aquí y el próximo día continuamos así que nada nos vemos hasta luego un próximo día un próximo día un próximo día Gracias.